Alarma en Valledupar, Gavilla de motociclista robaron a un conductor de taxi en el barrio Cañahuate de esta ciudad. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. En el video se puede apreciar como los delincuentes en motocicletas acorralan al conductor del taxi y bajo la intimidación al parecer con armas blancas le hurtan sus pertenencias. Este acto delitivo está siendo investigado por las autoridades a través de los videos recopilados de cámaras de seguridad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.